Bueno, buenos días, actualizamos la tercera parte de lo que es Sacobeo Tech, este proyecto cofinanciado por la Sulta de Galicia dentro de su programa Oterus Sacobeo, al que presentamos esta parte de charlas tecnológicas y de demostraciones tecnológicas, y tecnología unida al hecho del camino de Santiago, algo de ecología, un poco de accesibilidad, hay gente que está haciendo un previo estudio de accesibilidad física de los sitios con los que pasamos, etc. Y comenzamos en la tercera, la primera la hicimos en Octorino antes de salir, la segunda la hicimos ayer en Porto Morir, y hoy hacemos esta tercera en Artúa, en Santiago ya lo hacemos, por razones de que bueno, llegamos y ya lo tomamos todos para Madrid. Esto debe ser también el proyecto general del camino de los satélites, que ya hicimos en 2010, la Fundación Tecnología Social, FUNDESO, por lo que ha sido, y que consiste en demostrar, haciendo el camino de Santiago, una vez que hay más, otra vez que hay menos en el caso, en el día como para, ya hemos pudiendo hacerlo, para demostrar creo que nosotros tenemos como tema en la Fundación Tecnología Social, y nosotros nos acusamos que hay tecnología para la vida, es decir, hacer que la tecnología facilite realmente a las personas la vida, muchas veces cuando se diseña tecnología se pasa con una persona que no existe, y muchas veces en conferencias, pues, bueno, se siente que básicamente lo que tiene en las fases, pero en las fases que estáis un poco capacitada, su interse que tiene no sé qué, une tipo de coagulación de la tecnología, que me ha quedado un o dos, que es la gente perfecta para lo que muchas veces los ingenieros piensan, la tecnología es que no existe, o sea, existen muy pocos. Entonces, nos obligamos, por ejemplo, a tener con un teléfono de 3 pulgadas, con lo cual no tiene sentido, porque en un camión de 10 dedos y en una empresa económica. Nos obliga a nadie a ver si nos ofrece algo que no me pongo de rodillas, ¿qué estoy haciendo? No, pero ahora estamos hablando de un nuevo, estoy en la lavadora. Estoy arrodillado en la lavadora, echando la ropa de edición, porque me hubiera además la mano podido echar todo el cubo a la venta, tengo que estar pieza a pieza porque es horizontal. Ese tipo de cosas las firmamos todos los días, las hacemos y no nos damos cuenta, ni siquiera a dónde estamos. De eso estamos un poco en ese ámbito, en el ámbito de hacer que la tecnología, pero no es cualquier cosa, no solo IP, Internet, tecnología, con que link también, pero que la tecnología en general pueda ser interesante y pueda facilitar realmente la vida de las personas. Eso se logra viendo qué es lo que quieren las personas, estudiando bien cuáles son las demandas de las personas y por tanto entonces produciendo tecnología que la gente compre más, que le guste más y entonces se hace viste, se hace negocio, que también es normal, esto no es una cuestión de calidad de vida. En ese marco, en el 2010, año santo también, año santo, donde se salió, ya salió el domingo, hicimos el camino, hay que alguna gente de la referencia de nosotros, en la FICI, la FICI, la FICI, la FICI, la FICI, 2010, año santo, año santo, año santo, año santo, año, año santo, año santo, año santo. Y que se prolongará, lo haremos también en 2020 y en 2021 para finalizar ese ciclo de 11 años entre los años santo, o 2019. que estamos haciendo la parte tecnológica que tiene que ver con que es todo lo que acompaña tecnológicamente a estas tres etapas pues muchísimas cosas sencillas y otras más complejas y cuidado por lo complejo y por la gente que no esté aquí mañana por ejemplo a partir de una lluvia muy temprano a las 8 y media de la mañana vendrá una serie que se llama sociograf es una empresa que trabaja para nació impulsada por Mediaset y trabaja en lo que se llama neuromarketing neuromarketing es medir o adelantar las reacciones de las personas reacciones y emociones en este caso para hacer una publicidad o unas series o que sea en televisión o en medios que sean mucho más eficaz que la gente atienda por ejemplo, mal dicho por un capítulo de una serie por unas cámaras de televisión donde te ven la cara en mis cámaras de 360 algún sensorcillo en la unión y tal entonces se dan cuenta que entre el minuto 4 y el 14 nadie atiende o se baja el nivel de atención y a eso cortarlo o por hacerlo de otra manera porque aquí a la gente se me aburre o decir algo bueno bueno yo había una relación que a mí me parece interesante y yo les pareció porque dije ¿qué podemos hacer nosotros? pues a goberte dentro del camino y yo les dije pues mira hay una leyenda que dice ahora que se la firme me rebotirá desde ahí mismo que dice pues que hay un trato de cobre que el que va a detener la persona vacía que va a detener se montando y no hace nada pero ahí y bueno el que va a detener que le va a pegar de la torta y que es el que hace las cosas y no hace nada menos que él pero yo he hablado bastante en tanto y mucho menos que él pero bastante y primero desde atrás tienes que pedalear porque hay una cadena entre los dos platos si tú no pedaleas de la antes ahora no te da bastante cosas tuyas y por un lado y de otra parte el que la verdad es que tienes saber montar el bici si no sabe montar el bici es un paquete que además la puedes estabilizar es una bici muy estable porque es muy larga dos ruedas solo pero en una que hay mucha más estabilidad con la bici normal pero si tú no sabes doblarte en una curva es una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida en Táteles en Nación Realme con Madrid con tráfico andar a paso de personas y bajar de la bici si no sabes de nosotros montar el bici pues claro bueno trae la leyenda hacia entonces ¿por qué no le pones los mismos sensores para que no te pongas si estás en un mismo proyecto donde lo han hecho esto también se lo va a hacer que te llaman cuando estás haciendo cosas entonces le van a medir a Santiago de David y a Serafí a los dos le van a poner todas todas las medidas para que puedan saber sus emociones y su atención misma bici misma etapa mismos kilómetros y por otra parte una empresa hermana del sociograf que se llama Acogero vienen con un par de drones para sobrevolar donde pueden solo son los primeros unos kilómetros por los permisos de prueba a Santiago con drones pero volarán y ofrecerán a gente que nos quedemos abajo todos los días estamos etiquetando monumentos estamos utilizando una aplicación que se llama Javillo que estuvo pensado la persona que nos cuenta la persona que nos cuenta lo que vosotros todo el mundo veis cuando el problema la calle y una aplicación como esa me lo cuenta me dice que ahora si además etiquetamos taleamos monumentos sitios sitios en el ámbito que los que Google Maps porque no pasa el tráfico por la razón que sea iglesia de San Juan de Puerto Marín nos puede contactar con una video guía que tenga audiodescripción que tenga video que tenga varios idiomas esa aplicación la tenemos que hemos estado usando ahora una aplicación se va a hacerlo que vamos a ir de broma bueno estás en cero no estás en cero es porque se llama ZE LL pero en realidad es una aplicación que es como porquito que piensa antes la gente en las organizaciones de podcast ciclistas va todo el mundo con su bolsa con su antena tiene su cobertura llega o no llega nosotros llegamos aunque se la que estuvió en Australia y yo aquí pues se ve ese mismo sistema pulsar hablas con todos los que están en el canal todos te contestan para controlar la carrera a ver cómo va uno cómo va otro lo que es todo lo que estamos utilizando la verdad con la ventaja de que queda el histórico y después podemos oír ya cuando nadie viene grabando ¿qué pasó la gente? entonces se ha visto la grabación de lo que fuimos diciendo estamos utilizando estamos charlando también muchas veces de tecnología ahí tenéis el celo mira, mira no, pues ahora abierto ahí, mira pues les está apuntando a todo el mundo en celia dónde vamos a comer con lo cual pues ya se lo pueden entonces le cambian a uno por uno y ahí está ahí sí ha venido vamos al pelo ahora no podemos saber dónde está estamos hablando de tecnologías también de charlas más largas de tecnologías de reciclaje y de cuidado del medioambiente que también son tecnologías y que también cuidan el planeta esta casa única que tenemos en fin estamos utilizando un montón de tecnologías y de dos de ellas van a hablar bueno de dos van a hablar comunicados la persona que está asignando desde la empresa comunicados que se está utilizando que es una una empresa que ha puesto la tecnología al servicio de la interpretación tenemos al servicio de las personas solas antes si la persona sola iba a un banco o tenía que ir al médico o tenía que ir a un intérprete al lado gracias a la tecnología de comunicación ahora no tiene que hacerlo pero eso es más si el intérprete puede estar el hombre a lo mejor la persona sola puede estar aquí en Árbol y el intérprete está en Sevilla o en Melanzo a lejos o en Árbol como nos imaginamos porque lo va a tener a su servicio unos minutos y después ese intérprete y esa intérprete se puede dedicar a otra persona y muchas más sencillas que han tenido unas mochilas que mostrarán a Miriam que se han robado muchos aquí no hay en la invitación de Miriam en algunos conciertos que a los demás en con músicas o soldas les hace alucinante de verlo como puedes comprender los sonidos vignanos de la espalda también la llevamos y bueno hacemos muchas más cosas pero ahora es un proceso de comer y todo el mundo te da ganas de comer en tanto que vamos a quiero que se afirme nuestro nuevo su experiencia como bicicletismo usando tecnología si ya desde el 2010 que lo hicimos andando hoy ahora estamos haciendo bicis diferentes viene con nosotros los discaminos también por sus bicis detallendo personas con parálisis cerebrales más bicis estandísimos o sea que no son las típicas bicis de dos ruedas manillar y pedales y está llegando también van a llegar también más tarde a un épico porque está de tantas mil de asalto el cambio abajo y con determinadas bicis pues está mal y bicis diversas para gente diversa pero en nombre de todos ellos nos cuentes que se hace un poquito lo que ya ¿qué has visto? ¿tú te eres ciego? un poco más que añadir de lo que ha dicho en principio simplemente apostía con todo lo que él ha comentado en cuanto a la jornada yo como usuario tengo que decir que desde que afortunadamente cada vez estamos teniendo más avances tecnológicos pues eso nos hace la vida más fácil a todos y a los que tenemos alguna dificultad añadida pues más si cabe por eso yo gracias a ello pues me siento más libre más independiente más autónomo y bueno por eso en su día cuando Enrique me llamó para formar parte de la fundación pues me impliqué porque creo en la filosofía de esta fundación ellos además hay una cosa que me gusta que no hablan de adaptación sino de inclusión todas las tecnologías tienen que ser adaptadas porque dependiendo para quien vayan dirigidas pero lo ideal sería que todas fueran inclusivas que lo fueran para todo el mundo y que cada uno las utilizará en base a su necesidad puntual entonces bueno pues hay una aplicación que está muy bien que también la hemos utilizado la utilizamos en su día y yo la utilizo un montón que es pues antes del ciego por ejemplo no tenía acceso a medir sus propios parámetros y ahora sí ahora con aplicaciones que hay varias además pues ya puedes yo ya puedo saber cuántos kilómetros llevo cuántos me faltan a qué velocidad voy cómo va mi corazón de pulso etcétera entonces eso está muy bien también para hacer camino para hacer cualquier actividad deportiva pues viene fenomenal luego ya ha comentado Enrique el talqui es que hay un montón estamos totalmente adaptados e incluidos es decir yo creo que con Funteso se está demostrando que el camino de Santiago es accesible y que lo puede ser desde luego para todas aquellas personas que piensan que no lo es y yo creo que eso es el valor fundamental que está aportando Funteso en todo esto el trabajo por esa inclusión y bueno yo creo que habrá que agradecer a nuestra amiga Cecilia ¿no? Enrique por estar ahí apoyándonos ella es la comisaria ¿no? del SACOVEO 2021 eso es y bueno hay que agradecer que ellos están ahí dándonos facilidades para que nosotros podamos por lo menos realizarnos y poder demostrar lo que estamos haciendo para que pues llegue a todo el mundo y que todo el mundo que no lo sepa pues que lo sepa y que sobre todo las personas que quieran hacerlo que tengan algún tipo de dificultad lo intenten al menos básicamente es eso muy bien 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 y por último pues esto eh y dentro del tema comunicado el tema de personas solas y como ejemplo de tecnología que está ahí presente también la persona que lo tiene la vitalicia pues Miriam de migrar que si ya digo Miriam pues siempre le llamamos Miriam y dice no no tiene afecto así Miriam Miriam me cuente lo que tú es tiempo oportuno presidente acerca de la negocia que llevabas esas entre otras cosas que es una mochila así bueno buenos días yo quiero deciros un poco las mochilas vibratorias bueno yo las he conocido gracias también a Antonio mi compañero que está siguiendo ahora me despreciaron que había las mochilas vibratorias que iban a hacer posible que las personas sordas accedieran a la música entonces yo cuando me las vi dije bueno me voy a Madrid a probarlas y lo primero que hice fue decir a Galicia se tienen que venir y que mejor que de nuestra mano ¿cuál es el objetivo? que las personas sordas o las personas que no son sordas puedan tener acceso a la música pero no solo a la música sino al cine a la cultura en general lo que es un teatro muchas veces decimos bueno vibra y entonces lo siente la música como decíamos antes Serafín reconoció las canciones por las vibraciones pero nosotros imaginaros estar viendo una película en el cine y sentir todas esas vibraciones que nosotros estamos escuchando es totalmente diferente si no escucháramos y solo viéramos la imagen pues imaginaros que una persona sorda solo está viendo la imagen leyendo los subtítulos y que siente esas vibraciones y la sensación es muy diferente y se ve muchísimo mejor igual que el teatro todo lo que estamos percibiendo entonces con las mochilas nuestro objetivo es que también esa parte cultural llegue a las personas sordas y a las que no son sordas y donde lo quieran disfrutar y ese es nuestro objetivo y aquí en Galicia ha apostado el Consello de Migran ha apostado por estas mochilas que cede a la persona que las quiera probar para que se pueda cada vez que los ayuntamientos se sienten de que esta tecnología facilita la accesibilidad a muchísimas más cosas y es la tecnología que vamos llevando para que la gente la vaya probando muy bien aplausos vamos por lo final es decir que bueno hasta tarde tendremos que no la vida pero hoy o sea también dentro del marco del desarrollo o sea del marco del desarrollo de la chuta tendremos que no hacer una larga pero esto si está tocando a su fin y todos hemos hecho alucinistas al nacionalista aquí conmigo evidentemente a Cecilia y a Serapim le dijo quién era y lo que representaba bueno lo que representaba así que yo solo me queda que deciros que una vez hemos contado el cuadro digamos el resumen del cuadro general de lo que estamos haciendo aquí como todo esto es dentro del marco y lo financiado como dice al recibe por la Sonda de Galicia dentro del programa Oteo Sagobeo que va precisamente eso ya nos lo quiso a ella lo que creo que ya nos cuente y nos despida este acto y nos cuente y a mis comisarios y a los sacó de los primeros libros desde la carrera que nos cuente el gran, enorme e interesante marco donde nos arrodamos nosotros muchas gracias Reque así, ¿no? sí muchas gracias Reque muchas gracias Serapim Mariam todos que han dicho soy licencia Rea soy comisario del Sagobeo 2021 soy afortunada porque tengo un trabajo maravilloso y dentro de este trabajo maravilloso que es intentar gestionar y programar el próximo año santo la próxima celebración del año santo que es el Sagobeo 2021 pues ¿qué hemos pensado? pues pensamos varias cosas la primera que queríamos difundir más el camino de estación el camino de estación fuera de y para todos es decir eso tenía que ser un camino más inclusivo queríamos que la celebración también fuera para todos un Sagobeo de todos no solo creado diseñado desde la administración sino donde todos pudiéramos participar y ahí surge la idea de crear el programa o que el Sagobeo en realidad es un programa de podríamos decir una convocación de abierta de proyectos como hacen a lo mejor las facultades culturales y secundarias donde nosotros ponemos unos criterios fijamos unos criterios los objetivos en las valoraciones y cualquier persona cualquier asociación cualquier empresa cualquier fundación puede presentar proyectos relacionados con el cambio de Santiago con sus valores y son los del Sagobeo y ahí conocemos a a Enrique que es uno que lidera uno de los proyectos que existe en el que estamos hoy Sagobeotec que es absolutamente maravilloso y por eso fue aprobado recibimos más de 600 proyectos 654 acabamos aprobando 352 hacíamos unas ayudas de 2 millones de euros para proyectos a desarrollar entre este año hasta el mayo del año que viene y tuvieron que venir a rescatarnos desde presidencia para darnos más dinero hasta por 7 millones y poder apoyar proyectos que hagan que el Sagobeo sea más participativo sea más sostenible y sea más inclusivo y este proyecto encaja perfectamente nosotros lo apoyamos con mucho placer sé que aparte de ellos ponen su parte con mucho lógico de financiación que lo que queremos es cobrar por final y estamos encantados de ver cómo el camino es algo tan abierto a pensar que la semana pasada recibimos el peregrino número 300.000 que recogía la compostela 300.000 que son muchos más y ya tenemos peregrinos este año de 185 países cuando hay 193 reconocidos por la realidad de 185 contra todo Vaticano y Palestina o sea que vienen de todo el mundo y lo que queremos es tener todas las personas con las características que tengan entonces bienvenidos son todos estos proyectos que espero sigáis desarrollando para que cualquier persona que quiera hacer el camino que quiera llegar hasta nosotros que quiera celebrarlo pueda hacerlo nada más la que veréis sorprendida y divulgaremos esto porque sois fantásticos muchas gracias a ti por haber estado aquí y por haber visto la ilusión y además estás justo en el medio bueno no sé que se está un poco más allá la ilusión que toda la organización y toda la gente de POPE los vicirinos están a punto de llegar esta etapa ha sido un poco accidental en el sentido en el sentido horrográfico de la palabra y hay gente de POPE porque hay gente hay una persona de 70 y muchos años que vienen 5 o así que vienen en viciolétricos hay de todo tipo hay que adaptarnos a una carrera es un paseo que además da la oportunidad a la gente de ver y disfrutar así que ahora llegar y por la tarde si estamos todos en la tercera manera pero de momento estamos muy honrados de haber contado con tu presencia que representa la presencia de quien nos ha subvencionado de la Junta de Galicia y de nuestro pueblo como gallego con el proyecto de haber sido de los elegidos muchas gracias y nada nos vemos por la tarde gracias aplausos aplausos de la Junta de Galicia la Junta de Galicia